que parecía auténtica era posible por nuestros propios medios y de que el cambio que parecía lejano era alcanzable. Aquel día fue el final del financiamiento, el final del lanzamiento de muchas personas que descubrimos que no estábamos solos, que no éramos islas en medio del océano, sino que eran hostiles y que la indignación que cada uno de nosotros teníamos no era individual sino compartida. Aquel día descubrimos que teníamos el poder y que todos juntos, tentándonos en lo que nos unen y no en lo que nos separaban, éramos muy poderosos y capaces de cambiar las situaciones en las que vivimos. Fue el día en el que descubrimos nuestra fuerza y en el que aquellos que nos creían modificados se dieron cuenta de nuestro despertar. Un despertar iniciado por personas normales y corrientes, como tú, como yo, como todos los que estamos hoy aquí, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para usar un trabajo, gente que tiene familia, amigos y amigas, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a sus hijos y a quienes nos rodean. Ese día descubrimos que sí, que otra democracia es la posible y que teníamos una democracia final de hoy. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Si se puede... Si se puede Aquí, estamos otra vez tomando la calle Los ciudadanos y ciudadanas indignados e indignadas con esta política y con estos políticos y con esta economía que hacen los políticos. Estamos aquí los indignados de forma responsable y pacífica, pese a la cortina de silencio que nos han estado sometiendo los medios de información tradicionales. Que no sabemos a qué intereses empresariales y bancarios defienden. Ante todo, solidaridad y unión en la lucha y en el espíritu con el pueblo griego. El pueblo griego está padeciendo el ataque sin piedad de los buitres financieros, banqueros, especuladores, de Wall Street, de la Citi londinense, del Santander, del BBVA, de la banca europea. Estos buitres antes han tenido la gran colaboración de las agencias de calificación, el MODIS, el FIS, a los cuales pagan, que son los que preparan el terreno diciendo que el país no es rentable, que el país no es solvente, que tiene riesgo. Entonces aterrizan sometiéndoles a unos altos intereses, a una prisma de riesgo que son totalmente especulativas para destruir su economía, para destruir su futuro, para empobrecernos. Y esto, el primer, es Grecia. También ha sido el Estado español, a partir del ajuste terriblemente antisocial, a que nos sometió Zapatero por la consigna del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y por supuesto, quien gobierna el Estado español. ¿A que no sabéis quién es? ¡Botín! ¡Botín al banquillo! 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 Pero no solamente es Botín, ahí están las grandes constructorias inmobiliarias, que han desarrollado la burbuja inmobiliaria, el negocio especulativo, donde se han metido esos buitres que os llamaba antes, la banca francesa, la banca alemana, de la Angela Merkel, los fondos de inversión, el CBI, todos han aterrizado, han destruido nuestras costas, han destruido nuestro clima, han ganado millones, que por cierto, ¿a dónde han ido a patar esa ganancia? ¡A los paraísos fiscales! Hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal en el Estado español. No solamente el buitre de Botín tiene la herencia familiar en el paraíso fiscal de Suiza, están también las grandes constructoras, las grandes corporaciones empresariales, todos los que han ganado dinero machacándonos con una hipoteca de a por vida, con precios de las viviendas desorbitados, hipotecando a la juventud en futuro. Todos esos han sacado los millones y están en los paraísos fiscales. Y el señor Ordóñez, el representante de la banca estatal, ZP, Rajoy, ¿qué están haciendo para controlar el fraude fiscal? ¡Nada! Lo que hacen es congelar los salarios, rebajar las pensiones, quitar el crédito a los pequeños empresarios y a las pymes, a los autónomos, que no ven un duro, porque ese duro están los paraísos fiscales a través de los bancos y los fondos de inversión. La juventud aquí presente, la mejor preparada en muchas décadas, sin futuro, menos de mil euristas, 600 euristas, es lo que tienen. Pero también estamos los pensionistas como yo. Aquí hay personas mayores que sabemos lo que nos ha costado traer la democracia a este país para que nos la secuestren. Lo que nos ha costado el Estado del Bienestar, una sanidad pública, una enseñanza pública y gratuita, una ley de dependencia, pensiones más o menos para ir tirando, unos derechos sindicales cuando la libertad sindical no existía porque teníamos una dictadura. Todo eso, perdonad, se va a ir al carajo. ¡Lo vamos a permitir! Pues todo esto que ha costado tanto esfuerzo, nos lo van a quitar de un plomozo el pacto del euro. Y vuelvo al objetivo de esta manifestación ciudadana irresponsable. ¿Por qué los políticos, por qué los grandes economistas, los tertulianos de las televisiones públicas y privadas no hablan del atraco que va a representar el pacto del euro? ¿Por qué no hablan? Porque con la banca topamos, Sancho, ahí está la banca internacional, la banca alemana y la banca francesa que han estado endeudando a los países pobres del sur de Europa, Grecia, Portugal, Irlanda, a los que más que rescatarles, les han sometido un yugo de desastre económico, de pobreza y los siguientes vamos a ser el Estado español e Italia. El pacto del euro lo han tramado la Angela Merkel y el señor Sarkozy, que es lo que hemos puesto en los carteles, para que la banca alemana y francesa, que es la que nos ha prestado a nosotros, no a los ciudadanos, no, a los bancos españoles, griegos, irlandeses, dinero, para que montaran la burbuja especulativa, la burbuja del ladrillo y una vez que ha explotado y han robado los millones, los han dejado endeudados. Y encima, como ahora los bancos piden deudas, porque claro, las grandes constructoras no pagan, el pequeño empresario se ha ido a la mierda, ha cerrado. Pero el señor Faventino, el presidente del Real Madrid, que es el grupo de la gran constructora, a ese le renegocian la deuda, ese no es moroso, ese no quiebra, quiebra al pequeño. Pues bien, todos los agujeros que tiene la banca y las cajas de ahorros pretenden que los paguemos los ciudadanos. Hay que destacar que el señor Zapatero y el señor Rajoy, porque están los dos de acuerdo, han inyectado a las cajas de ahorro del Estado español y a la banca nada menos que 30.000 millones de euros de nuestros impuestos, dinero público. Y no hay dinero para ventas, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para la enseñanza, no hay dinero para la ley de dependencia, para nuestros mayores. Van a congelar y a reducir las pensiones, no hay inversiones públicas que creen tejido industrial, no. El dinero tiene que ir a salvar y a sanear la banca, que es la responsable de la crisis económica mundial de Europa y de nuestro Estado. Bueno, volvemos al pacto de Lula. Pues el pacto de Lula es un acuerdo que van a ratificar, a firmar el Parlamento Europeo los días 23 y 24 de junio. Es un pacto clandestino secreto. Lo están metiendo en el caparillo. Porque las consecuencias van a ser lo de Grecia, pero peor. Y además institucionalizado. No va a ser una cosa coyuntural. Van a regular que los presupuestos federales del Estado del año que viene, gobierno de Rajoy o Zapatero, va a haber un recorte en el gasto social. Y el gasto social es la sanidad. Son las pensiones, son las becas, es la enseñanza, es el Estado del bienestar. Eso va a estar superitado a que salvemos y saneemos la banca. Hablan de que se van a los bancos españoles. Las cajas van a necesitar hasta 50.000 millones de euros de nuestros bolsillos. Esto va a significar la ruina, el empobrecimiento de gran parte de la ciudadanía europea. Por lo tanto, no debemos de permitir que los yendo diputados, a igual que los diputados del Estado español, del Congreso y del Senado, que los pagamos nosotros y que viajan en primera, acordaros, que viajan en primera en avión, no viajan en túndra, ni mucho menos, que tampoco nos representan como no nos representa la mayoría de diputados y de senadores. Es decir, les vamos a exigir que no ratifiquen. La movilización va a ser más. física y responsable porque el Parlamento Europeo lo va a tomar y lo tenemos que impedir el 23 y el 24 de junio, este pacto, que es un pacto de los banqueros, es para salvar sus intereses. Por lo tanto, es muy importante que con la imaginación al poder que decían los del 68, que son los de mi quinta, que son los del 48, con la imaginación y con las redes sociales que manejan también esta juventud tan maravillosa que tenemos, que ya ha despertado, y que ha despertado con una conciencia y con los ánimos impresionantes, que unemos los correos electrónicos del Parlamento y del turno parlamentario y ahí estarán esos chavales de la careca tan maravillosos, que tantas cosas hacen, para conocer, para conocer el Parlamento Europeo, para decirles que no lo representan y que queremos un referéndum, y los referéndum tenemos que hablar muchos de ellos, no solamente para Europa, sino también para dentro del Estado español. O sea, las medidas económicas no las pueden decidir a la espalda de los ciudadanos cada cuatro años. Los presupuestos, los presupuestos del ayuntamiento, los generales a nivel del Estado, tenemos que ratificarlos y participar los ciudadanos. Hay que abogar por la representación ciudadana. Hay que seguir referéndum en todos los países de la zona euro para decir si estamos o no de acuerdo con el pacto de los banqueros hundido a espaldas de los pueblos y además por el consentimiento de los gobiernos pelenes y mayonetas de la banca internacional, el señor Trichet de Ramos del Estado Europeo, el Frondo Monetario Internacional y todos los buitres capitalistas que nos están destrozando. Ya terminamos. De verdad, el aplauso es para todos nosotros, para nuestra ciudadanía, para esta movilización intergeneracional. Aquí estamos de todas las edades, de todas las capas sociales. Esto es una maravilla. Esto es el despertar. ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 el divisio de Skatecourt. Para finalizar, podemos poner ahí una pieza para pedir la división de Teli Tuch. Tal que no sepa quiénes, pues es el responsable político de los mozos de escuadra. Y en la campada, la campada, el quinto a la tele de Ingo Cor, va a usar esta adela y tal, esta adela va a hacer la comida toda, jodetela. La campada va a organizar un acto simbólico para, porque ya levanta la campada y que estáis todos y todas invitadas. ¡Opa! Simplemente comentar que desde Democracia Real Ya, desde nuestro blog democraciareallyavipuzcoa.glogspot.com tenemos a la disposición de todo el mundo los correos electrónicos de todos los europarlamentarios y españoles para que todo el mundo le escriba y diga no al pacto del euro. ¡No! ¡No! ¡No al pacto! 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 ¡No al pacto!